Ahora vamos a ir a un contacto telefónico con el Coronel Johnny Mancilla, que es comandante de la Policía en Sucre. ¿Cómo está? Buenos días, Coronel. Muy buenos días, un saludo cordial. Muchísimas gracias por su tiempo. Quisiera que nos reporte un poquito qué está pasando en Sucre. Además, ha habido fallecidos por las inundaciones y la fuerte granizada que cayó ayer. Sí, bien, ayer lastimosamente hemos tenido una intensidad de lluvia con granizo incluido alrededor de las 20, 20, 20 horas. He tenido por la zona de media hora una persistente lluvia, pocas veces registrada en nuestra ciudad, lo cual ha negado varios, varios arterios de nuestra capital, por el sifonamiento de las bocas de tormenta, por el taponeado, por el agua arrastrada, basura, montonios, y, bueno, a raíz de este clima que hemos tenido esta lluvia pertenece, se han registrado tres fallecimientos lastimamente, una de seis femeninas y las de las demás de seis son masculinas. La primera, identificada como fista, fiste, fiste, de 60 años de edad, natural de letras, o por sí, de ocupación agricultora. La segunda, de Humberto Mamani Marca, de 45 años de edad, también de potosí, de ocupación albañil. Y el tercero, Víctor Hugo Rodríguez, natural de aquí, de esta ciudad, de Sucre, de 17 años de edad, y con ocupación profesor. Los tres fallecieron de acuerdo al heritaje médico legal practicado de estas tres personas fallecidas. Las tres habrían fallecido por asfixia mecánica por sumersión. también a lo largo de la noche registraron 15 heridos, los cuales fueron derivados a la, a los, a los, al hospital universitario, al hospital Santa Bárbara, por funcionarios policiales, los cuales se me informan hace un momento de que todos los heridos que estaban siendo atendidos han sido dados de alta. Entonces, es el panorama. También ha habido obviamente destrozos en bienes y muebles, especialmente en vehículos, transporte público, micro, unibuses, transporte privado, algunos vehículos livianos, motocicletas, y también de negocios ambulantes, como ser de comida rápida y algunos, algunos negocios con frutas de, de personas como siéntricas que venden usualmente en la, en un estado campesino y en el, en la plaza San Juanino, lugares donde el agua ha llenado prácticamente y han, han, han llegado todos estos plenios y bueno, hemos hecho las tareas de rescate, de socorro y de auxilio, eso, y todo, toda la tarde, prácticamente toda la noche de ayer. ¿Se descarta, coronel, un cuarto fallecido o se habló inicialmente de que eran cuatro? Sí, mire, por versiones de, bueno, usted tal vez se puede imaginar en el momento en que a todos nos ha sorprendido la intensa lluvia y más aún todavía las personas que se encontraban en las calles, causados pues pánico, mucha desesperación y subían a las redes sociales de que habría habido un fallecido o más. Nosotros hemos verificado en los hospitales, centros médicos este extremo y hemos llegado a confirmar que no existían más que estos tres lamentablemente que han fallecido ayer. El defensa civil del gobierno está de alguna manera también asistiendo a las personas damnificadas y además cómo se va a reponer los daños y hay algo al respecto? Tengo entendido de que digo a la mesa especial de ciencias civil que está coordinando acciones. Yo en este momento lo encuentro en un acto en la Casa de la Libertad no le podría informar respecto a ese punto. Realmente por las imágenes Coronel Mansilla han causado bastantes destrozos sobre todo como usted decía en la parte de los gremiales que estaban en la zona del mercado. No ha sido todo Sucre sino que ha sido una parte específicamente que ha generado mucho problema estas inundaciones y granizadas? Sí, mire, la topografía de su ciencias por tener zonas bajas y zonas salidas. En el momento en que se inició y en el transcurso de la granizada era un horario habitual de comercio. Hay mucha gente aglomerada en el mercado campesino. Eso no compras comerciantes vendiendo sus productos igualmente en la zona de San Juanillo de la misma forma. Son lugares de expendio de artículos de primera necesidad, artículos domésticos y tal. y era un horario donde la gente usualmente llega a ver las compras y vender sus productos. Entonces, por esa razón también que existe una gran cantidad de vehículos públicos y privados los cuales también han sido afectados por esta temporada. A Dios gracias, no ha habido mayores víctimas, más daños, entonces todo está ya volviendo a su caso y a su normalidad, poco a poco. Muchísimas gracias al coronel Johnny Mancilla, comandante de la Policía en Sucre, muy amable. No, pues a ustedes y hasta cualquier momento. Hasta pronto. Súmate a la radio de lunes a viernes de 9 a 11. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube y Twitter. Publicite aquí. Contáctenos en el 780-840-058.